Bienvenidos a una emisión más de Nido 13. Mi nombre es Concepción López y mi compañera, Jennifer López. Nos encontramos en la Biblioteca Socorro Romero Sánchez, ubicada en Campus Tehuacán. Para dar inicio con las notas más importantes de la semana, hubo cambio de coordinación en la carrera de Mercadotec. Vayamos con la nota con mi compañera Jenny. Hola, nos encontramos con la maestra Elba Nieves, quien nos hablará un poco sobre los cambios en coordinación. Buenas tardes. Bueno, el cambio que se da es, como todos ustedes saben, la maestra Gaby Avendaño coordinaba las carreras de Derecho, Administración de Empresas, Comercio Internacional y Mercadotecnia. Y pues debido al número de estudiantes y para compensar un poco el número de estudiantes que atendemos en coordinaciones y con el objetivo de darles un mejor servicio a cada uno de ustedes, pues se decidió por parte de la dirección que la carrera de Mercadotecnia y Comunicación ahora estuviera a mi cargo. Entonces, esto es con la finalidad de poder darles mejor atención a cada uno de ustedes. ¿Qué trámites se hacen con ustedes, con las coordinadoras? Bueno, en semanas pasadas, como todos ustedes saben, vinieron a reinscribirse, se hace el proceso de reinscripción. Revisamos CARDEX, revisamos cuál es la situación académica de cada uno de ustedes. Les damos seguimiento, pues casi personalizado en cuanto a inscripción, a deudos en tesorería. Los vamos canalizando con las personas de los diferentes departamentos. Si hace falta, por ejemplo, un documento en el expediente, en este caso la maestra Mónica nos avisa y nosotros somos los encargados de hablar con cada uno de los estudiantes para darles a conocer el documento que les hace falta, si tienen algún adeudo, si hay alguna materia. También, pues no sé si se presenta el caso en algún momento de alguna dificultad con algún catedrático. Bueno, pues estamos ahí un poco para mediar esta situación con los estudiantes. Obviamente también atendemos la parte académica, la parte de catedráticos. Nos encargamos de armar los horarios, de dar los planes de estudio y los programas de materias, de que los maestros nos entreguen sus programas académicos y darle seguimiento a toda la parte administrativa también. Bueno, le agradecemos mucho a la maestra Eloá por habernos informado más sobre los cargos o sobre las acciones que realizan las coordinadoras. Y bueno, muchas gracias. Esta fue mi nota. Soy Janine Herrera. Ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y a dónde acudir para dar de alta o baja una materia. Chicos de Mercadotecnia, denle la bienvenida a su nueva coordinadora. Ahora nuestra compañera Merida Nolasco nos dará información acerca del examen TOEFL. Veamos la nota. La UPAEP te invita a realizar el examen TOEFL este 13 de febrero y 27 de marzo a las 4 de la tarde. El costo del examen es de 630 pesos. El único requisito es hacer el pago en el SUI. El día del examen presentarse con identificación oficial, lápices, goma y sacapuntas. Informes en el 383-7800 extensión 138. Invitación abierta a la comunidad UPAEP y a todo público. Gracias al Fichero Lab, reportó Merida Nolasco para Nido 13. Chicos de octavo semestre, recuerden que es un requisito para titulación. Ahora vayamos a unos cortes comerciales. En el mini-prick puedes adquirir tu playera o souvenir UPAEP. Viste cada viernes con... ¡Espíritu Águila! Alumnos de licenciatura, recuerden que del 10 al 14 de febrero inician los exámenes del primer parcial. Organicen su tiempo y no se les olvide estudiar. Gánate un hermoso oso de peluche con su vistosa playera águila. Junta tus tickets de compra y quien más junte en valor se llevará este increíble regalo. A partir del 7 de febrero hasta el 14, a las 2 de la tarde. Visítanos en el mini-prick de la cafetería UPAEP. Regresamos a Nido 13. Ahora vayamos a la sección Acervo Cultural con nuestra compañera Janine Herrera. Hola, en esta sección les presentaré la novela escrita por Truman Capote, A Sangre Fría. La cual narra un terrible asesinato de una familia en la ciudad de Kansas. Si gustas, puedes venir a leerlo a la biblioteca. Es uno de los libros del mes, por lo tanto no dejarán que lo saques. Recuerda que venir a leer a la biblioteca te da premios. Recuerden que esta lectura la podrán encontrar en la biblioteca de la escuela. Y pasando a otra nota, los chicos de preparatoria continúan con sus clases extracurriculares. Vayamos con la nota con nuestra compañera Ceci. A través de actividades extracurriculares, el bachillerato UPAEP busca el desarrollo de sus alumnos. Hola, mi nombre es Rosa Elena Hernández Llaveros. Llevo dedicándome a la pastelería por ya casi 25 años. Me invitaron a dar este taller de cocina y repostería a partir del semestre pasado. Con este taller pretendemos que los chicos aprendan a elaborar recetas sencillas y fáciles para ellos, para que se interesen más en la cocina, en la hechura de postres. Que lo vean como un incentivo para interesarse tal vez en la gastronomía. Y si no, por lo menos para que ellos mismos en su casa puedan elaborar algún platillo, algún postre. Y por qué no, que en algunos se desarrolle la habilidad para iniciar un pequeño negocio. Uno, uno. Mi nombre es Tomás García, doy la curricular de Body System. Es una combinación de 12 técnicas, las cuales es por medio de golpe, levantamiento de peso, liga y también de abdominales. Y pues les ayuda a los alumnos a ser más responsables y a la vez también el físico, el ejercicio. Eso es de la gente más sana. Hola, mi nombre es Luis David de Los Ángeles. Bueno, yo doy la co-curricular de Danza Moderna. En realidad mi co-curricular trata de empezar a desarrollar el aparato psicomotriz en los compañeros y que aprendan una forma diferente de mover su cuerpo, expresar todo lo que tiene, sentimientos, alegría, tristeza, enojo, todo, expresarlo con el cuerpo. Lo que le llamamos expresión corporal. Y bueno, lo que estamos trabajando es un poco de acondicionamiento físico, técnica de ballet, técnica de jazz y bueno, coreografías modernas del estilo de las canciones que a los chicos les gustan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a una pausa y regresamos con la nota de mi compañera César. Amigos, novios, admiradores, no importa, deja tu carta en el buzón del amigo secreto, ubicado en la biblioteca dentro del edificio E. Las cartas serán entregadas el 14 de febrero a las 2 de la tarde. Pastoral Universitario te invita. Recuerde que este 8 de febrero inicia la maestría en la educación. Si tienes algún familiar que le interese, todavía tienen tiempo para inscribirse y ser parte de la comunidad UPAE. Nosotros somos tus amigos de octavo semestre de la licenciatura en Derecho y te queremos invitar a dos rifas que estamos organizando con motivo del Día del Amor y la Amistad. El primer premio consiste en una serenata dada por un mariachi. El segundo premio consiste en una cena romántica para dos personas en el restaurante UPAE. ¿Qué vale serenata? Voy a invitar a cenar. Para más informes con los compañeros de octavo semestre. Te esperamos. Todo pasa y todo entra. Pero lo nuestro es pasar. Pasan haciendo caminos. Caminos sobre la mar. Caminos sobre la mar. Los coniclar están gallinos. Hagan como el sierro sin temblar, subidamente y me travese. Nunca debes seguir apropiar. Hace algún tiempo en ese lugar Y aunque los bosques se visten de espíritu Soy yo la voz, no es poeta final Caminante no hay camino Se acerca mi mal andar Golpe a golpe, beso a beso Hola, buenas tardes, mi nombre es Francisco Dos Alvandiria Estudié en el Irbao, en el Instituto Original Bellasar de Orizaba Estoy en el área de música, pues aquí conviviendo con jóvenes Que les gusta desarrollar aquí sus talentos musicales Tanto en la ejecución de un instrumento como canta Hola, yo soy el profe Luis Ramón Castañeda Alcaña Estoy a cargo de la actividad extracurricular de música latinoamericana Bueno, consiste en que los chicos aprendan a tocar instrumentos andinos Incluso ellos han aprendido a hacerlos por sus propias manos Y pues la intención es que tengan un lugar donde cultivar sus cualidades musicales Ya que la música es tan amplia Que hay varios géneros Y este género puede ofrecer una alternativa Que hay varios géneros En la segunda parte hay varios géneros Y este género puede ofrecer unagraph 2, 2, 3, 2 o 1 Que se 120 géneros 8, 2, 3 o 2 Se 120 géneros 5, 2, 3 o 2 Que viene holding Ya que va a cura 5, 2, 1 Y seoooo Y se unos 150 géneros ¡Gracias! 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 Estamos llevando la materia en el curricular y la capoeira consiste en diferentes facetas que consisten en música, en danza, en arte, en idioma portugués, canto, percusión, incluye en varias facetas que son más que nada artísticas. Yo creo que la capoeira nos puede ayudar en un futuro porque nos da disciplina y hoy en día nos ayuda a alejarnos de algunos vicios como las drogas e invertir nuestro tiempo en cosas más sanas y productivas para nuestra persona. Me llamo Alberto Cornelio Santos y espero y apoyen en formar la escuela en Altepeji, grupo de capoeira y aparte porque les ayuda a hacer nuevas amistades y alejarse de malos vicios. ¡Ale rombo! ¡Ale rombo! ¡Ale rombo! ¡Ale rombo! ¡Chuta, chuta, leo, leo! ¡Chuta, chuta, leo, leo! ¡Papé, apé, 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 apé! Reporto Paranido 13, Cecilia Sánchez. Bueno Connie, como vemos los chicos de bachillerato se divierten haciendo este tipo de actividades Si, esto es bueno para su salud y desarrollo como persona Ahora vayamos a la sección al eromo con nuestro compañero Olaya En los deportes de semana, el equipo de fútbol varonil de la liga local venció 3 a 1 a Deportivo Vidal Y sigue con su paso invicto en la liga El sábado tiene encuentro a las 8 de la noche en el campo Manuel Nuño Laguizachero En el basquetbol de la juvenil B, el sábado se enfrentaron en Jalapa al Instituto Científico Motolinea Venciéndolo 72 a 46 Y hoy se enfrentan a Tecnológico de Monterrey Campus Puebla en Puebla Soy Antonio Laya Esto fue Alerombo, continuamos, vamos a unos cortes comerciales Febrero Mes del amor y la amistad Espera el gran festejo en Upaheptehuacán Es muy importante separar la basura en Inorgánica, orgánica, vidrio, lata y PET Gracias por colaborar en el cuidado del medio ambiente Comunidad Estudiantil, no se les olvide que por motivo del 14 de febrero Pastoral Universitaria puso un buzón para tu admirador secreto Así que participan alumnos de secundaria, bachillerato y universidad No se les olvide enviar una carta a sus mejores amigos o a quienes ustedes quieran La semana pasada se les hizo mención acerca del concurso de cortometrajes del Instituto Poblano de la Mujer En el cual nuestros compañeros de comunicación ganaron el tercer lugar Ahora les presentamos la producción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú tienes la culpa de que yo te pegue! ¡¿Que no entiendes que es por tu bien?! que no entiendes que por ti he cambiado tu tienes la culpa de todo lo que pasa por eso te pego, por eso te pego que no lo ves solo a golpes entiendes que no ves que a mi también me duele porque lo haces, porque no cambias yo cambié todo por ti no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no En el Mini Prick puedes adquirir tu playera o souvenir UPAEP. Viste cada viernes con... ¡Espíritu Águila! Regresamos. Como sabemos, hoy se celebró la primer misa del ciclo escolar, así que comunidad UPAEP los esperamos cada primer viernes a celebrarla. Se despide de esta emisión Concepción López y Jennifer López. Hasta la próxima. ¡Espíritu!